A poco más de 11 días de que arranque la edición 187 de la Feria Nacional de San Marcos, se trabajan marchas forzadas en el perímetro ferial, esto con la finalidad de que todo quede listo antes de los primeros minutos del 17 de abril. Y es que ya se está haciendo una tradición el esperar que el reloj que se encuentra en el andador Jotapani marque cero y comience el jolgorio abrileño. Por ello, se puede ver en todo el perímetro ferial a trabajadores de la construcción y de limpia, realizando arduos trabajos en una de las zonas de mayor movimiento. En esa verbena abrileña, los trabajos son principalmente realizados por particulares que ponen en orden sus establecimientos, aunque el patronato también realiza adecuaciones en los pabellones del estado invitado y el gobierno local, además de que en la isla San Marcos se trabaja igualmente en materia de mantenimiento, y la construcción de nuevo lienzo charro, que será una de las novedades de la isla San Marcos para la edición 187 de la Feria de México. Con edición de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.